Y vea esto, denuncian en redes sociales el abuso de poder de un elemento de la Policía Municipal de Ometepec, Guerrero. Imágenes muestran a una persona detenida a bordo de una patrulla y el momento en el que un uniformado le da un golpe en la cabeza. El sujeto golpeado se levanta y responde con una patada. También cuestiona la razón de la agresión. Posteriormente, el policía sube a la patrulla y lo jalonea. ¿Por qué me está pegando el tiro? ¿Por qué me está pegando el tiro? ¿Por qué me pega?